Compañeras, diputadas y compañeros diputados, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión pública ordinaria. Para tal efecto, solicito a la diputada secretaria Imelda San Miguel Sánchez que informe a esta mesa de directivas y conforme al registro de asistencia del sistema electrónico existe quórum para iniciar la sesión. Buenos días. Con base en el registro que muestra el sistema electrónico hay una asistencia de 35 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe el quórum legal, diputado presidente, para celebrar la presente sesión ordinaria. Honorable Asamblea Legislativa, con base en el reporte del registro de asistencia y existiendo el quórum legal requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión ordinaria, siendo las 11 horas con 24 minutos del día 17 de noviembre del año 2021. Compañeros diputados y compañeras diputadas, me permite informar que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de Consumo con esta mesa directiva y con fundamento en los artículos 19, párrafo 4, inciso C, 22, párrafo 1, inciso A y 83, párrafo 4, se determinó incluir al orden del día de la presente sesión los dictámenes relativos a los valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para la determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos de 42 municipios de la entidad, por lo que el orden del día de la presente sesión es el siguiente. Diputados, se les pide orden, por favor. Subanle, secretario, que le suban a los micrófonos. Sí, listo. Primero, lista de asistencia, segunda, apertura de la sesión. Tercero, lectura del orden del día. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 7, relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 10 de noviembre del presente año, correspondencia, iniciativas y dictámenes. 42 proyectos de decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones y coeficientes de incremento y de medimiento que servirán de base para la determinación del valor catastral de los predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así como de los predios rústicos de los municipios de Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Ciudad Madero, Julillas, Hermante, Gómez Farías, González, Güemes, Guillermo, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumado, Jiménez, Diera, Mañero, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto La Marina, Tampico, Tula, Vallehermoso, Victoria, Villagrán, Ijico Tenja, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2022. Punto número 8, asuntos generales y noveno, clausura de la sesión. A continuación, solicito a la diputada secretaria Alejandra Cárdenas Castillejos, que en cumplimiento del punto de acuerdo número 65, bien 2, proceda a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 10 de noviembre del año 2021. Implícitos en el acta número 7. Muchas gracias. A petición de la Presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 10 de noviembre del año en curso. En observancia al punto de acuerdo 65, guión 2, del día 6 de octubre del año 2021, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 10 de noviembre del año en curso, implícitos en el acta número 7, siendo los siguientes. 1. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 6, correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el 4 de noviembre del año en curso. 2. Se aprueba por unanimidad de votos la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo, con dispensa de turno a comisiones, mediante el cual se exhorta al Gobierno del Estado, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los gobiernos municipales del Estado de Tamaulipas, a los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Congreso de Tamaulipas y a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno involucradas o competentes en los procesos migratorios y a la sociedad civil organizada para que instrumenten un plan integral de atención inmediata a las personas migrantes que se encuentren en territorio del Estado de Tamaulipas. 3. Se aprueba por unanimidad de votos la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo, con dispensa de turno a comisiones, mediante el cual la Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas exhorta respetuosamente al Honorable Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas para que considere a la mayor brevedad que le sea posible la reanudación de las labores presenciales de los órganos jurisdiccionales en los distritos judiciales del Estado de Tamaulipas para los justiciables, considerando en todo momento las medidas de mitigación a la propagación del virus del COVID-19, de acuerdo al protocolo de salud y lineamientos técnicos de seguridad sanitaria. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Esta presidencia somete a consideración del Honorable Pleno el Acta Número 7, relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 10 de noviembre del presente año, para las observaciones que hubiera en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso C, y 112, párrafo 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, así como del punto de acuerdo número 65-1, procederemos a la votación correspondiente al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto, a fin de que los integrantes de este órgano parlamentario limitamos el sentido de nuestro voto. Se cierra el registro de votación con base en el cómplice emitido por el sistema electrónico, ha resultado aprobado el acta de referencia por 36 votos a favor, por lo tanto, por unanimidad se aprueba el orden del día, y vuelve, el acta anterior. Honorable Pleno Legislativo, procederemos a desahogar el punto de la correspondencia recibida, al efecto con apoyo no dispuesto el artículo 23, párrafo 1, inciso A y D, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, solicito a las diputadas secretarias procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida, para que en uso de sus atribuciones legales, esta presidencia determina el turno o trámite que corresponda. En este tenor solicito a la diputada secretaria Imelda Sanmiguel Sánchez tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. De los ayuntamientos de Guerrero, Méndez y San Nicolás, oficios por los cuales remiten actas administrativas de la entrega, recepción final de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a dichos municipios. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se acusa recibe con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, de la Ley Interna de Este Congreso y párrafo y 23, fracción segunda, inciso D, de la Ley de Entrega y Recepción de los recursos asignados a los poderes, órganos y ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, remítanse a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes. De los ayuntamientos de Altamira, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Güemes, Guerrero, Jaumave, Yera, Matamoros, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, San Fernando, Soto La Marina, Tula, Vallehermoso y Villagran, oficios por medio de los cuales remiten el proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 de los citados municipios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 124, párrafo 2, de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, se turnan a las comisiones de finanzas, planeación, presupuestos y deuda pública y de asuntos municipales para que procedan a su estudio y elaboración de los dictámenes correspondientes. Compañeras, diputadas, compañeros diputados, la Junta de Coordinación Política, de este Congreso del Estado, ha hecho llegar a esta mesa directiva un acuerdo adoptado por sus integrantes y el cual me voy a permitir hacer del conocimiento de este pleno legislativo. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 16 días del mes de noviembre del 2021, los suscritos, diputados, Armando Javier Sartuche Soani, Luis René Cantú Galván, Edgar Merlep Salinas y Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, presidente e integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura 65 del Congreso Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29, 31, 32, inciso A y J de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, tiene a bien emitir el siguiente acuerdo. Primero, se hace del conocimiento a la presidencia de la mesa directiva el presente acuerdo para los efectos correspondientes. Segundo, se aprueba la propuesta para reformar el tiempo estimado en el cual las diputadas o diputadas darán lectura a las diversas exposiciones generales de iniciativas de ley por una temporalidad de hasta cinco minutos. Tercero, se aprueba que la participación de las diputadas y los diputados en asuntos generales será de hasta cinco minutos, debiéndose para tal efecto instaurarse el reloj cronómetro en cada intervención a efecto de contabilizar el tiempo del orador. Cuarto, se aprueba que el tiempo estimado para el registro de las votaciones sea de dos minutos. Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura 65 de este Congreso del Estado de Tamaulipas. En razón del presente acuerdo, les voy a pedir a mis compañeras diputadas y compañeros diputados integrantes de esta legislatura que nos ajustemos a los tiempos que marca el presente acuerdo en cada una de nuestras intervenciones en tribuna. Muchas gracias. A continuación, procedemos a tratar el punto de iniciativas. Compañera, compañeros diputados y compañeras diputadas, esta presidencia tiene registro previo de los diputados y diputadas, el diputado Edgar Melón Salinas, la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, el diputado Félix Fernando García Aguiar, el diputado Edmundo José Marón Mansur, el diputado José Adolfo Cárdenas Gutiérrez, el diputado José Alberto Granados Fabila, la diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores. ¿Algún otro diputado o diputada desea presentar iniciativa? No. No. Tiene uso de la voz el diputado Edgar Merlin Salinas. Gracias. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Los suscritos diputada Alejandra Cárdenas Castilleja y Edgardo Melem Salinas, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de esta 65 legislatura y con fundamento en lo establecido en el artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, acudimos a promover la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 2297 y se adiciona el capítulo tercero bis denominado de la hipoteca inversa, relativo al título vigésimo segundo denominado de la hipoteca del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. La presente iniciativa tiene como objeto incorporar al marco jurídico la figura de la hipoteca inversa o pensionaria, que consiste en el otorgamiento de financiamiento a las personas mayores de 60 años a fin de complementar los gastos para acceder a una vida digna, colocando como garantía el inmueble donde habitan, siempre y cuando sea de su propiedad, con la obligación de parte del acreditante de otorgar una administración periódica. Los motivos de nuestra propuesta radican en darles respaldo sensible en el aspecto económico, social y de derechos humanos a los adultos mayores, que conforme a la ley de los derechos de las personas adultas mayores en Tamaulipas, son considerados aquellos que tienen cumplido 60 años o más. En la actualidad, el país se encuentra en un proceso de transición demográfica, lo que implica que la población de mayor edad continúa en crecimiento. El promedio de edad o expectativa de vida de la población adulta mayor ha incrementado notablemente en los últimos años y, en consecuencia, ese sector de la población es cada vez más nutrido. No obstante, se considera que la mayor parte de este grupo es vulnerable y carente de ingresos económicos suficientes para cubrir sus necesidades dignamente y con tranquilidad. Resulta propicio destacar que muchos de estos adultos viven solos, situación que los hace más vulnerables, tanto en el aspecto emocional como en la obtención de recursos económicos para subsistir. Para los adultos mayores es una preocupación constante la seguridad económica y la manera en cómo enfrentarán los retos de ingresos para la alimentación y vivienda. Consideramos que este segmento de la población necesita alternativas para afrontar sus problemas físicos y emocionales sin preocupaciones de tipo financiera. Durante la última etapa de su vida, cuando ya no pueden trabajar, ya han dejado de tener ingresos. Por ello, quienes suscribimos la presente iniciativa, consideramos que es justo brindar una alternativa a los adultos mayores para complementar su ingreso, de tal manera que puedan satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, vestido y salud. Por eso, hoy proponemos la figura jurídica denominada hipoteca inversa o también llamada pensión hipotecaria, que a diferencia de la hipoteca normal, es la que se recibe dinero mediante un crédito que se garantiza con un gravamen sobre la vivienda. Con esta figura se recibe en plazos un capital que garantiza con una vivienda ya adquirida, permitiendo la continuación de la habitación al propietario acreditado hasta su fallecimiento, momento en el que los herederos pueden optar por pagar el préstamo y recuperar el inmueble, o bien no hacerlo y la otra parte acredite ejecutar la garantía, ya sea aplicando en plena propiedad en inmueble o procediendo a su venta, satisfaciendo la deuda y, en su caso, de un remanente, entregarlo a los herederos. La hipoteca inversa constituye un instrumento legal encaminado a la defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores en estricto respeto al artículo primero de la Constitución General de la República, ya que las bondades que caracteriza la hipoteca a la inversa permiten a las personas adultas mayores por su precaria situación económica puedan tener un ingreso mensual derivado de un crédito bancario. De igual forma, protege el patrimonio de las personas adultas mayores al otorgar múltiples beneficios tales como obtener en forma mensual una administración de recursos que le permitirá sufragar todas sus necesidades alimentarias. Por lo tanto, consideramos que es incuestionable las ventajas que representa esta herramienta para los adultos mayores que viven en la soledad o con enfermedad, que necesitan medicamentos o cuidados constantes. De esta manera podrán afrontar la carencia de dinero y reducir su condición de vulnerabilidad. Resulta importante referir que dicha figura ya existe en varios países y en México, toda vez que en el Estado de México y en la Ciudad de México lo han incorporado a sus legislaciones locales. Por lo antes expuesto, consideramos oportuno que se reforme y adicione el Código Civil del Estado con la finalidad de incorporar esta herramienta que sin dejar de ser una operación crediticia otorgada por una institución bancaria, la misma contiene un alto sentido social, humano y de protección al adulto mayor, al permitirle hipotecar su vivienda para vivir de ese capital recibiendo en mensualidades, a manera de pensión, el costo de la vivienda. Deputado, por favor, para el concluir. Por tal motivo, quienes integramos la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y con la participación, y aquí quiero agradecer a la Federación de Abogados de Tamaulipas, tenemos a bien proponer la presente iniciativa que reforma y adiciona al Código Civil en favor de nuestros adultos mayores, reformando el artículo 2297 del citado código, integrando la hipoteca inversa a este código. Yo los invito, compañeros, a que pensemos y que apoyemos esta iniciativa, porque la verdad vemos a muchos adultos, a muchos abuelitos que tienen su vivienda y que sus hijos ya no los apoyan y que no tienen ni siquiera el ingreso para su alimentación. Ojalá y podamos ya en comisiones sacarla adelante y poder incorporar esto que ya dos estados del país lo han incorporado a su legislación local. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Les recuerdo, compañeros diputados, que su intervención para presentar iniciativas son de cinco minutos. Sigue adelante, diputado. Muy bien, diputado. Gracias. En uso de la voz. Ah, perdón. Con fundamento en el artículo 20. Sí, adelante, diputado. Sí, abran por favor el micrófono a la diputada Leticia. También queremos sumarnos a la iniciativa nosotros, por favor. Si nos lo permite el compañero. Muy bien. Si tomamos nota. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la iniciativa presentada por el diputado Edgar Melem Salinas se turna a las comisiones de estudios legislativos y de atención a grupos vulnerables para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. En uso de la voz, la diputada Alejandra Cárdenas Castillejo. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, diputados, diputadas, medios de comunicación que están aquí presentes y que siguen nuestra transmisión y a todos los demás ciudadanos que están aquí hoy presentes y que nos siguen a través de las redes sociales. Honorable Pleno Legislativo del Congreso Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas, los suscritos diputados Edgardo Melem Salinas y Alejandra Cárdenas Castillejos, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con las atribuciones que nos competen comparecemos ante este honorable Pleno Legislativo para promover la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. La capital del Estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria, desde su fundación el 20 de abril de 1825, estaba destinada, según su fundador José de Escandón y Helguera, para ser el centro político medular del entonces Nuevo Santander. Con el paso de los años, dicho destino se fue cumpliendo poco a poco hasta ser reconocida como la ciudad del Estado con mayor influencia política. Lo que sucede en Victoria resuena y tiene alcance en todo el Estado. Por ser la sede de los poderes políticos públicos del Estado, de las delegaciones del Gobierno Federal y ser el lugar que alberga a la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la capital debe de contar con recursos suficientes e inversión en infraestructura, con el fin de cumplir con su compromiso, no sólo con los habitantes de la ciudad, sino con todas y todos los habitantes del Estado. Ahora bien, hablando de la población que habita la localidad, según datos del Inegi, en el año 1990 la población era de 207 mil 923 habitantes, mientras que en el año 2010 fue de 321 mil 953 habitantes. La población se incrementó en un casi 65%, es decir, en 20 años se tuvo un aumento muy significativo en el porcentaje que reside en la capital. A partir de ese año, del 2010 a la fecha, se ha incrementado la población solamente en un escaso 9%. De lo anterior, podemos observar que el crecimiento de Ciudad Victoria se ha desacelerado considerablemente si lo comparamos con las dos décadas anteriores. En ese sentido, existen distintos motivos o razones que lo intentan explicar. Sin embargo, nos llama la atención que además de esos datos del Inegi, existen estudios sobre lo que opina la gente con relación a la calidad de vida, tomando en cuenta la cohesión social, el índice de satisfacción con los servicios municipales y el índice de evaluación de alcaldes. Un primer estudio realizado en el año 2019 por el Gabinete de Comunicación Estratégica, arrojó que Ciudad Victoria se encontraba en el lugar número 73 respecto de las ciudades con mejor calidad de vida para habitar. Por otra parte, otro estudio realizado por el Instituto para la Economía y la Paz en el año 2021, se tomaron en consideración diferentes factores ya mencionados y dicho estudio arrojó que Ciudad Victoria ocupa el segundo lugar en las peores ciudades para vivir en México. Resultado penoso y muy lamentable. De acuerdo a los resultados anteriores, tenemos dos opciones. Justificar que no deberíamos ocupar esos lugares o que dichos estudios no son más completos o bien abrir los ojos y emprender acciones que abonen y coadyuven en el desarrollo de la capital para revertir esa percepción. La falta de conocimiento mostrada en los últimos 11 años y los resultados de los dos estudios son coincidentes. En ese sentido, podemos mencionar que adicionalmente el abastecimiento de agua en los hogares de la capital ha sido uno de los problemas de mayor alcance social en los últimos años. Por lo anterior, solicitamos amablemente a todas y todos nuestros compañeros legisladores que dejemos atrás culpas y propiciemos un nuevo comienzo para la capital del estado. Con el esfuerzo de todas y todos podemos contribuir en el desarrollo que merece nuestra capital. Amigas y amigos que se encuentran en este recinto, la capital del estado no es sólo de los victorenses, es de todas y todos los tamaulipecos. En ese tenor proponemos que el gobierno del estado aumente el gasto e inversión pública necesaria en infraestructura vial, infraestructura hidráulica, infraestructura cultural, infraestructura deportiva, infraestructura turística, infraestructura en servicios gubernamentales del estado y del municipio, respecto de lo invertido en el presente año 2021. Por lo anteriormente expuesto y fundado, tenemos a bien presentar hasta ante este honorable cuerpo colegiado para su estudio, dictaminación y aprobación en su caso, la presente iniciativa con el siguiente proyecto de acuerdo. Punto de acuerdo. Único. La 65 legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, con respeto pleno a su esfera de competencia y autonomía, formula amable y atenta solicitud a la titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, para que una vez que se integre el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2022, se considere y se asigne el aumento en el gasto de gobierno del estado en infraestructura y servicios que beneficien directamente a la capital del estado con respecto del ejercicio fiscal 2021. Transitorio. Único. El presente punto de acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado. Dado en el Congreso del Estado al 17 de noviembre del año 2021. Escuadro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso f de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la iniciativa presentada por la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, se turna a las comisiones de finanzas, finanzas, planeación, presupuesto y deuda pública y de asuntos municipales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. En uso de la voz, el diputado Félix Hernández García Aguiar. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Con el permiso de la Mesa Directiva, pueblo tamaulipeco que nos sigue a través de las distintas redes sociales y plataformas digitales, muy buenas tardes. De manera respetuosa solicito se inserte al diario de los debates la versión íntegra de la presente iniciativa. Les saludo con muchísimo gusto a todas y a todos. Les comparto que a lo largo de la vida he sido muy afortunado, gracias al respaldo, al esfuerzo de mi familia. Al igual que muchos de ustedes, tuve la oportunidad de cumplir mis sueños, mis metas. Primeramente, culminar mis estudios universitarios y bueno, ya con recursos propios y trabajando con esfuerzo, poder lograr terminar también una maestría. Claro que parte de la vida, parte de la felicidad, porque eso venimos a este mundo a ser felices, es poder formar una familia. Y en ese sentido, compañeros, de esta 65 legislatura, quiero compartirles lo que en el día a día un servidor, mi familia, cautivó la llegada de nuestra niña, de nuestra bebita de 12 años. Un angelito en la tierra. Mi niña ha sido diagnosticada con una discapacidad generalizada motor y de lenguaje. Y en ese sentido, también desarrolló una discapacidad también diagnosticada con autismo en grado menor. Y como todo padre de familia, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que soñamos para nuestros hijos? Pues, precisamente, que tengan una vida plena, que puedan desarrollarse, que tengan lo necesario. Y en ese sentido, pues, quiero decirles que a veces la vida nos juega de manera complicada y no estamos preparados para vivir una situación como la que nosotros hoy vivimos. Dicen los psicólogos que el tener una persona con discapacidad es equiparable a la pérdida de la vida de un ser amado. Y eso es algo que de manera permanente vivimos quienes tenemos esa dicha, porque también nos hace sensibles a situaciones que nunca, nunca imaginamos. Es una experiencia muy complicada y, bueno, finalmente, el estar aquí, trabajar a distancia y, bueno, reconocer el trabajo en equipo, porque esa es la forma de llamarlo, de la familia, de mi compañera de vida. Que en todos los días lucha con los sentimientos por no poder a veces brindarle lo necesario a una persona que no puede comunicarse, que no puede decir qué le duele. Eso, compañeras y compañeros, es algo muy, muy complicado. Al presentarse un caso con discapacidad en la familia, la dinámica emocional, la salud emocional en todas sus modalidades, angustia, y limitan el desarrollo de las personas con discapacidad a una habilitación y potencialización óptima a ser independientes. ¿Cuántas personas con distintas condiciones conocemos en nuestra ciudad, en nuestro entorno? Yo creo que ya en nuestra época, cada uno y cada una de ustedes han platicado o han escuchado a una persona que padece de alguna discapacidad. En esta ciudad es importante que nos podamos dar una vuelta, visitar la Casa Hogar San Antonio. Ahí se recogen, se reciben a personas con alguna discapacidad. Es un lugar digno en donde podemos encontrar a veces personas que han sido abandonadas, que han sido de alguna manera rechazadas, porque eso sucede mucho en nuestros tiempos. Hagamos conciencia de que el correr de los años pudiera tratarse de alguno de nosotros. Nadie estamos exentos a una situación de riesgo, y más quienes viajamos de manera constante como ustedes lo hacen, al igual que un servidor, para trasladarnos y venir cada semana a esta honorable casa del pueblo, desde los tamaulipecos, donde juntos legislamos buscando potenciar los distintos segmentos económicos de bienestar y desde luego garantizar la gobernabilidad de nuestro Estado. No queremos formar parte de esas cifras, y por tal motivo, compañeros, antes de continuar, les pido a todos, hagamos una reflexión, fuera de toda filiación partidista, que respaldemos este segmento tan vulnerable como una verdadera familia legislativa. Hoy, les pido, nos sumemos a trabajar. Reconozco la disposición del Gobierno Federal para otorgar una beca que es de gran ayuda a las familias tamaulipecas. Pero resulta insuficiente. De manera permanente, un servidor me reúno con personas que padecen situaciones similares a las que vive un servidor y mi familia. Y créanme que no alcanzan los recursos para poder comprar medicamentos tan costosos. Hoy, quienes estamos aquí abanderando un proyecto político, como representantes populares, tenemos un salario muy importante, digno. Pero aún así, compañeros, créanme que no hay dinero que alcance cuando se trata de atender a nuestros seres queridos. Y eso le pasa a nuestra gente, a nuestros representados. El sufrimiento de ver su rostro quebrantado al no poder comprar algún medicamento que es urgente. Eso es el dolor que ocasiona en las familias. Por ello, la petición constante, no sólo el apoyo económico hacia ellos, sino poder incluir en políticas públicas gubernamentales para que las personas con discapacidad, que no alcanzan para los espacios de su atención, no alcanzan las oportunidades. No es posible dividir el trabajo para poder cuidar a tanta gente con estos padecimientos. Quienes hoy abanderamos esta honrosa representación, repito, gozamos de privilegios. El privilegio de poder venir, representar a nuestra gente, cumplir con nuestra función, que también nos separa de nuestros seres queridos. Compañeras y compañeros, hay niñas y niños, jóvenes, adultos con discapacidad, abusados en todas representaciones posibles. Por su incapacidad de comunicación, por rombrar algún caso. Tenemos tanto que hacer juntos. Debemos involucrarnos con la comunidad para ver sus necesidades. Trabajar de la mano con nuestros alcaldes para conocer las necesidades más importantes y, por ende, también con la colaboración de nuestro Estado y la Federación. Hoy los invito a que seamos equipo. Esta vez las familias con discapacidad nos necesitan, pero también los necesitamos a ellos. Por ello les pido que se sumen a esta iniciativa para que cada municipio y en cada rincón de Tamaulipas, los ayuntamientos, por medio de las comisiones de atención a los grupos vulnerables y lo establecido en el artículo octavo de la ley de discapacidad, tengan la obligatoriedad de la indagación estadística que sustente el análisis, diseño y estrategias con acciones afirmativas permanentes que trasciendan a pesar de los cambios de administración, con la intención de mejorar la calidad de vida e independencia de las personas con discapacidad, logrando así los municipios accesibles e inclusivos para la óptima participación y desarrollo de todos y todas, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Es cuanto, Presidente. Por favor, abrí el micrófono al diputado Marco. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Presidente. Gracias. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena nos unimos a la iniciativa del compañero diputado. Les cuento. Muchas gracias, diputado. Diputado Edgar, abrí por favor el micrófono. Solicitarle en nombre de la fracción parlamentaria del PRI al diputado Félix, si nos permite adherirnos a su iniciativa. Todo el apoyo. Muchas gracias, diputado. Gracias. Señor diputado. Diputado Gustavo. Adelante. Me quiero sumar también como Movimiento Ciudadano a esta iniciativa tuya y vamos a solidarizarlos totalmente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la iniciativa presentada por el diputado Félix, la iniciativa presentada por el diputado Félix Fernando García Aguiar, se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. En uso de la voz del diputado, en uso de la voz del diputado, el mundo José Marón Manzur. Permíteme, diputado, tantito. Nada más para comentar que también se va a turnar la iniciativa presentada por el diputado Félix Fernando García Aguiar a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud. Nada más, gracias. Adelante, diputado. Muchas gracias. Gracias por el uso de la palabra. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a los medios de comunicación y a nuestras compañeras y compañeros diputados. La transparencia y la rendición de cuentas son valores necesarios en cualquier democracia. Es un derecho de las mexicanas y los mexicanos saber qué se hace con sus impuestos. Y es deber de las autoridades ser transparentes en el ejercicio de los recursos y en sus resultados. El ejercicio de lo público se sostiene precisamente en la transparencia y en la rendición de cuentas. Por eso, hoy acudo ante esta soberanía para presentar una iniciativa de gobierno que incrementará la responsabilidad de las autoridades municipales. La propuesta busca ampliar las facultades y obligaciones de las y los síndicos y regidores de los municipios de Tamaulipas. La iniciativa busca que no sólo el presidente municipal, sino también los síndicos y regidores de los ayuntamientos del Estado, presenten un informe anual de actividades y de gestión. En el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, hoy no existe disposición que considere evaluar el trabajo de los síndicos y regidores de los municipios. En cambio, el presidente municipal sí está obligado a presentar un informe anual de labores. La iniciativa que presentamos busca incrementar la transparencia en el actuar de las autoridades municipales de Tamaulipas. Buscamos generar las condiciones para atender un andamiaje institucional para que las y los ciudadanos puedan conocer y evaluar el trabajo de quienes lo representan. Saber a qué se destinan los recursos y qué razones justifican este gasto. Estas reformas ayudarán a los tamaulipecos a conocer mejor el trabajo de todos sus representantes y a participar en la toma de decisiones. Este ejercicio de rendición de cuentas además abre la oportunidad de tener autoridades más honestas y de combatir la corrupción. México es el segundo país en América Latina con mayor índice de sobornos. Es además el quinto peor país en términos de corrupción según el Índice de Estado de Derecho 2021. Esto no es bueno y por supuesto que tiene que cambiar. Tenemos que cambiar esta realidad desde las instituciones. No sólo desde los discursos que mucho prometen pero que poco cambian. La corrupción debe de ser prioridad de la labor legislativa. Sólo a partir de mayores instrumentos de transparencia para combatir la corrupción podremos mejorar esta realidad en nuestro país y en nuestro Estado. Las y los ciudadanos merecen tener las herramientas para evaluar a las autoridades municipales. Mejorar la transparencia nos beneficia a todos, principalmente a los que menos tienen. Una sociedad que está bien informada participa más y por supuesto que también decide mejor. Hoy tenemos la oportunidad de fomentar esto. Espero que mis compañeras y compañeros diputados se sumen a esta iniciativa y que podamos sacarla en las comisiones de una manera satisfactoria para poder lograr con este objetivo. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Esta iniciativa es de parte del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la iniciativa presentada por el diputado Edmundo José Marón Manzur se turna a las comisiones de estudios legislativos y de asuntos municipales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. En uso de la voz, el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Con la venia de la mesa directiva, señores de los medios de comunicación, de los medios electrónicos, compañeros diputados y diputadas, me da mucho gusto saludarlos. El suscrito diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, representante del Partido Movimiento Ciudadano e integrante de la 65 legislatura del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento a las facultades que me confieren, comparezco ante esta honorable mi pleno para promover iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 43 ayuntamientos del Estado, basándome en las siguientes consideraciones. La discriminación es la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para las personas tengan posibilidades iguales de realizar sus vidas. Es decir, la discriminación excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se distribuyen de forma desigual e injusta. La desigualdad en la distribución de los derechos, libertades y otras ventajas de la vida en sociedad, provoca a su vez que quienes son sujetos a ésta, son cada vez más susceptibles de ver violentados sus derechos en el futuro. El pasado 1 de octubre tomaron protesta los miembros de 43 municipios del Estado. La Constitución Política del Estado de los Mexicanos, en su artículo 1º, último párrafo, señala se prohíbe todo tipo de discriminación motivada por origen étnico, emocional, o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otro que atente con la dignidad humana y tenga por objeto anular o menospreciar los derechos de libertades de las personas. Esto lo pongo a consideración porque en muchos ayuntamientos, hoy que ya pusieron a sus directores y algunas, como en Nuevo Laredo, las secretarías, no hay una paridad de género tampoco en el gabinete de los municipios. Asimismo, el párrafo tercero del referido artículo dispone que es obligación de las autoridades en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad. ¿Qué palabras? Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 1º, señala que dicha ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad, de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en el ámbito público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Conforme al artículo 35 y 36, fracción primera y quinta, para alcanzar la igualdad sustantiva, especialmente en materia de género, un eje central de la política nacional será generar la situación para que las mujeres y hombres accedan con las mismas posibilidades y oportunidades a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida pública. No podemos dejar de tener en cuenta que tenemos la gran oportunidad como Estado, a pocos días de haber iniciado las 43 administraciones municipales, en un momento adecuado de evitar conductas discriminatorias que históricamente se han presentado como lo son, el restringir el empleo, así como las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, así como establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales. Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su elevada consideración para su estudio y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo. Artículo único. Esta 65 legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre Soberano de Tamaulipas exhorta respetuosamente a los presidentes municipales de los 43 municipios del Estado para que de conformidad con sus atribuciones y en el ámbito de su competencia garanticen en la conformación de sus dependencias y estructuras municipales las oportunidades laborales que permiten la inclusión de grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, diversidad sexual y jóvenes procurando en todo momento la igualdad de género. Transitorio. Transitorio. Artículo único. El presente punto de acuerdo entrará en vigor el día siguiente de la publicación del mismo en el periódico oficial del Estado, dado en el Salón de Sesiones de este Honorable Congreso del Estado Libre Soberano de Tamaulipas a los 16 días del mes de noviembre del 2021. Muchísimas gracias. Les cuento, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F de la ley. Sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la iniciativa presentada por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez se turna a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. En uso de la voz, el diputado José Alberto Granado Favila. ¿Qué padre puede soportar el secuestro de su hija? No dos años, solo un segundo. A pesar del tiempo, no encuentro la calma. Su desaparición me pesa más que el olvido. Cada día, si su presencia, es morir en vida. No encuentro el consuelo. Llevo mi espalda cargada una cruz de no saber de ella. Palabras de Guillermo Gutiérrez Riestra. Con la venia del Presidente de la Mesa Directiva, Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, medios de comunicación y personas que nos siguen a través de las redes sociales. Con el objeto de ampliar tiempo, me permito leer una versión corta de la presente iniciativa, entregando la versión íntegra al término de la misma. Los suscritos diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la 65 Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, comparecemos ante este honorable cuerpo colegiado para promover la iniciativa de punto de acuerdo mediante cual se exhorta al titulado de Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que por conducto del ITAVEC se expida la convocatoria de la sustención de las becas escolares del periodo 2021-2022 y el pago de los adeudos de este concepto correspondiente al periodo 2020-2021 y se amplíe el apoyo para la compra de uniformes escolares en apoyo a las familias de las personas desaparecidas. Al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. La desaparición de las personas contribuye a una violación de derechos humanos, múltiple y permanentemente, a lesionar simultáneamente diversos derechos de las personas desaparecidas, como son el derecho a la libertad y la integridad personal. De acuerdo al Registro Nacional de las Personas Desaparecidas y No Localizadas, los estados de Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León son las entidades que se encuentran con el 70.7 de las personas desaparecidas y no localizadas. Del Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las 10 entidades con más eventos, Tamaulipas es el segundo lugar con 11.537 personas desaparecidas. Como consecuencia de este desafortunado mal que duramente ha golpeado a nuestro Estado, encontramos que las familias de las personas desaparecidas viven otro proceso de revictimización ante los tratos que reciben por las autoridades encargadas de otorgar los apoyos establecidos en la ley. Diversos colectivos han manifestado su preocupación e inconformidad por la falta de detención y el lento servicio de la Fiscalía de la Justicia del Estado otorga a dichas personas, de lo cual se lamentan que los recursos sean desfasados a su entrega o en su caso simplemente no se realicen. Es de nuestro conocimiento que este Poder Legislativo ha regresado a su esencia y en esta legislatura hemos dicho que es la Casa del Pueblo. ante esta apertura en días anteriores hicieron presencia para manifestar su inconformidad de un colectivo de personas quienes manifestaron el incumplimiento de los apoyos de las becas y otros programas sociales a los cuales que por ley debe tener acceso y a la fecha el Gobierno del Estado no ha cumplido. Me refiero de manera particular a los programas de las becas otorgadas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del ITAVEC y el desafortunado incumplimiento de la expedición de la convocatoria para la abstención de becas escolares del periodo 2021-2022, así como el pago de los deudos de este concepto correspondiente al periodo 2020-2021, además de solicitar la ampliación de este programa para que se le dote de uniformes escolares en el siguiente periodo educativo. Hago énfasis en la relevancia de este exhorto porque con ello va implícito el apoyo de miles de familias víctimas que han dejado a un lado su vida por dedicarse a encontrar a otra vida, la de sus hijos desaparecidos. Nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario de Morena es hacer visible la problemática que viven todos y cada uno de los sectores sociales de este Estado. Por ello, alzamos la voz desde esa tribuna para todas las familias de víctimas y personas desaparecidas. Las desapariciones no son sólo un número, son historias de familias que se rompieron y que día a día luchan por sus seres queridos regresen con vida o por lo menos tener información de dónde se encuentran. Cuando desaparece una persona, desaparecen a la familia completa porque con ello se llevan los sueños y los proyectos de futuro. Por lo expuesto, nuestro motivo central es presentar un respetuoso exhorto al titular de Poder Ejecutivo del Estado para que a través del ITAVEC se cumplan las demandas que en su competencia soliciten los colectivos de las familias de las personas desaparecidas que cumplan con la entrega de los apoyos de las becas escolares en beneficio de estas familias. Por todo lo anterior, someto su consideración a esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Artículo único. La 65 legislatura del Congreso del Estado Libre Soberano de Tamaulipas realiza un respetuoso exhorto al titular de Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas por Conducto del ITAVEC, expida la convocatoria para obtener las becas escolares del periodo 2021-2022 y el pago de los deudos de este concepto correspondiente del periodo 2020-2021 y se amplía el apoyo para la compra de uniformes escolares. Transitorios. Artículo primero. El presente punto de acuerdo surtirá efecto a partir de su expedición. Artículo segundo. Solicítese al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que rinda al poder escrito ante este Poder Legislativo un informe de las acciones y medidas que se están tomando derivadas presentadas por este punto de acuerdo. Atentamente, integrante del grupo parlamentario de Moreno. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas la iniciativa presentada por el diputado José Alberto Granados Favila se turna a la Comisión de Educación para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. En uso de la voz, la diputada Casandra Priscila de los Santos Flores. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados y medios de comunicación que nos acompañan. Honorable Congreso del Estado la suscrita Casandra Priscila de los Santos Flores integrante del grupo parlamentario de Morena en la legislatura 65 constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados de Tamaulipas y 89, numeral 1 y 93, numerales 1, 2, 3, inciso E de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado ante este honorable cuerpo legislativo ocurre a promover iniciativa con proyecto de punto de acuerdo por el cual el Congreso del Estado de Tamaulipas formule atento exhorto al titular de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas doctor Irving Barrios Mujica para efecto de formular estrategias que permitan atender con eficacia y eficiencia los casos de denuncias de maltrato hacia los animales en entidad. Exposición de motivos Primero, que a razón de peticiones de organizaciones civiles como abogados ambientalistas de México por tipificar como delito el maltrato y crueldad a los animales que se publicó finalmente el 22 de abril del 2016 en el periódico oficial del Estado la aprobación a la adición al Código Penal del Estado de la figura respectiva con el decreto mediante el cual se adiciona el capítulo 5 denominado privación de la vida maltrato o crueldad animal al título vigésimo tercero del libro segundo con los artículos 467, 68, 69, 470 y 71 recorremos en el orden subsecuente el actual para ser capítulo 6 los artículos 472, 473, 474, 75 todos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas Segundo, a pesar de la penalización de esta conducta los casos de maltrato, tortura y muerte injustificada se siguen multiplicando en los municipios de Tamaulipas en tanto que las autoridades persecutoras mantienen un nivel bajo de eficiencia en la integración de las carpetas de investigación a causa de ausencia de capacitación a agentes del Ministerio Público y sus auxiliares como lo es la policía investigadora y la ausencia de la figura del médico veterinario subtecnista como perito en el listado de especialistas que señala la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia para el Estado de Tamaulipas Tercero, como ejemplo cabe señalar casos concretos como la carpeta de investigación número 111 diagonal 2017 de hechos ocurridos en enero del 2017 en Nuevo Laredo Tamaulipas ante la gente del Ministerio Público número 2 adscrito a la Unidad General de Investigación y el que a la fecha no ha sido puesto a disposición de un juez de control por errores cometidos en el llenado de las actas de entrevistas al imputado y testigos otro caso más es en esta ciudad capital denunciado a principios del año pasado en el que se integra el RAC número 1649 diagonal 2020 y que a esta fecha la policía investigadora no ha rendido siquiera su informe al Ministerio Público casos de igual manera en municipios del sur del Estado por organizaciones civiles a los que no se ha dado curso de las carpetas de investigación por apatía o por desconocimiento de la ley es por lo que someto a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo el Congreso del Estado de Tamaulipas formula un atento y respetuoso exhorto al titular de la Fiscalía General del Estado el doctor Irving Barrio Mujica con el fin de abatir el fenómeno del matrato y la crueldad hacia los animales en Tamaulipas se conmine a los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares a elaborar un programa de trabajo mediante el cual se atiendan con la celeridad que el principio constitucional de una justicia pronta y expedita exige los casos de maltrato tortura y muerte injustificada en los animales que han sido objeto de denuncia asimismo instrumenten programas de capacitación dirigido al personal de la Fiscalía General que les permita la adecuada integración de las carpetas de investigación que se hayan en curso y fomentar la cultura de la denuncia entre la ciudadanía facilitando los medios para la recepción de estas y se debe de un seguimiento respecto a la figura denominada privación de la vida maltrato o crueldad animal contenida en el título vigésimo tercero del libro segundo de los artículos 467 468 469 470 471 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas transitorios el presente punto de acuerdo iniciará vigencia en el momento de su expedición y se publicará en el diario de los debates por la cuarta transformación de la vida pública en México Casandra Priscila de los Santos Flores es cuanto gracias diputada con fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso F de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas la iniciativa presentada por la diputada Casandra Priscila de los Santos Flores se turna a la Comisión de Justicia para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente compañeros diputados y compañeras diputadas a continuación pasaremos a desahogar el punto de dictámenes honorable pleno legislativo con apoyo en lo dispuesto en el artículo 148 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas me voy a permitir someter a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes programados en el orden del día y dar a conocer una exposición general de los mismos así como votación en conjunto de los dictámenes del 1 al 42 para posteriormente proceder directamente a su discusión y votación para tal efecto se declara abierto el sistema electrónico a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto ¿de aquí? no ya se bien ojalá ojalá no está funcionando ningún lleva atrás pregunte votación económica los que estén a favor de la dispensa de la de los dictámenes levantando su mano compañeros diputados los que estén en votación económica levanten su los que estén a favor de la dispensa de la lectura de los dictámenes en favor de levantar su mano aprobado gracias compañeros en tal virtud procedemos en dicha forma en este tema se le conceder se le concede el uso de la palabra al diputado Silvio Darlas Fernández quien deberá conocer una exposición general de los dictámenes de tabla de valores catastrales sobre el proceso de dictaminación y el sentido en que estos se presentan a este pleno honorable pleno legislativo adelante diputado honorable asamblea legislativa compañeras diputadas diputados como es del conocimiento de este pleno legislativo el municipio es la base de división territorial y organización política y administrativa del estado de Tamaulipas en esa tesitura la constitución establece en el protocolo 115 las pautas para el fortalecimiento hacendario de los municipios asimismo el artículo 133 de la constitución política de Tamaulipas los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a la legislatura las cuotas y tarifas aplicables e impuestos contribuciones de mejoras y tabla de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven precisamente de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria por su parte también el artículo 74 de la ley de catastro para el estado dispone que los ayuntamientos deben de presentar al congreso del estado las propuestas de tablas de valores a más tardar el 10 de septiembre del año anterior al que se aplicarán dichas bases para proceder a su análisis revisión discusión modificación y aprobación si los ayuntamientos no presentan la propuesta de tablas el congreso del estado determinará la actualización de las mismas partiendo de lo anterior quienes integramos las comisiones unidas de finanzas planeación presupuesto deuda pública y de asuntos municipales en reunión celebrada el 16 de noviembre nos dimos a la tarea de conocer analizar discutir las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el año fiscal 2022 propuestos por los ayuntamientos de la entidad es así y atendiendo a la ley de catastro 23 de los ayuntamientos cumplieron en tiempo y forma dos se recibió en forma extemporánea es decir fuera de plazo al 10 de septiembre por otra parte 18 ayuntamientos no presentaron su propuesta incumpliendo con lo que dispone la ley ahora bien como parte del proceso de dictaminación de las comisiones unidas de finanzas y asuntos municipales acordamos tres criterios para el desahogo de dichas tablas de valores de la siguiente manera primer criterio tomando en consideración que 22 propuestas se recibieron en tiempo y forma y que decidieron no modificar los valores con respecto al año dos mil veintiuno se tomó el acuerdo de aprobarlos por otra parte es menester comentar que un ayuntamiento en el ayuntamiento de reinosa que está presentando un ajuste a su tabla se desahogará en la próxima reunión de la comisión de las comisiones unidas de finanzas y de asuntos municipales el segundo criterio es a las dos propuestas que se recibieron fuera de plazo se tomó el acuerdo de ratificar para el año fiscal dos mil veintidós las tablas de valores conforme a lo que se aprobó para el año dos mil veintiuno y que fue precisamente publicado en el periodo oficial del estado en el anexo ciento treinta y siete de fecha doce de noviembre del año pasado en virtud de que es la medida más atinente para estos ayuntamientos y tercer criterio fue de los dieciocho ayuntamientos omisos o que no presentaron su propuesta ante este órgano legislativo se tomó el acuerdo de ratificar las tablas para el dos mil veintidós en los mismos términos que se tuvieron para el año dos mil veintiuno es decir de los cuarenta y tres se aprobaron en lo general y particular cuarenta y dos en los mismos términos respecto del año dos mil veintiuno no hay cambio no hay modificación en sus tablas por otra parte es es preciso comentar que el espíritu que debe motivar al legislador en estos casos es de coayuvar con los ayuntamientos del estado en la búsqueda de los mecanismos para que fortalezcan su recaudación municipal con una visión primordial para que ellos presten con mayor eficiencia los servicios públicos que los ciudadanos demandan a los municipios y asimismo la obligación de velar por los principios de proporcionalidad y equidad en materia tributaria en ese orden con fundamento en el artículo ciento cuarenta y ocho párrafos uno dos y tres y cuatro de la ley de organización y funcionamiento del congreso me permito solicitar a la mesa directiva se dispense la lectura establecidos y en mérito de ese sometemos a la consideración de la asamblea legislativa la factibilidad de que sean discutidos y votados en conjunto todos los dictámenes comentados en la inteligencia en el que el sentido de los dictámenes de dichas tablas es que no se incrementan o no se modifican los valores catastrales aprobados para el ejercicio fiscal dos mil veintidós en relación a los aprobados para el dos mil veintiún seguiremos nosotros trabajando en este tema en el municipio restante y es cuanto diputado presidente muchas gracias diputado honorable pleno legislativo toda vez que el contenido de los dictámenes sobre la tabla de valores catastrales programados en el orden del día para la presente sesión ha sido hecho de nuestro conocimiento y considerando que el sentido de estos en general es coincidente se procede entonces a abordar en conjunto dichos dictámenes de la siguiente forma en principio se pregunta si algún diputado desea participar en lo general para realizar argumentos sobre los dictámenes a discusión una vez efectuado el desahogo de las participaciones que hubiera para presentar argumentos en lo general sobre los diferentes dictámenes de la tabla de dos se procederá a consultar si algún legislador o legislador desea reservar uno o varios dictámenes para su discusión en lo particular en cuyo caso se hará el registro correspondiente enseguida será desagrado el procedimiento de votación en conjunto de aquellos dictámenes que no hayan sido objeto de reserva para discusión en forma individual hecho lo anterior se procederá a la votación en conjunto en forma nominal de los dictámenes que no fueron reservados para discusión en lo individual por lo que por lo cual iniciaremos por la por la primera por la primera fila del lado derecho de esta mesa directiva y continuando sucesivamente por las filas para la cual cada diputado o diputadas prestará el sentido de su voto en relación a los dictámenes que nos ocupan enunciándolos por el número en que aparecen en el orden del día mientras las secretarias de la mesa directiva habrán habrán de levantar el registro de la votación de cada uno de hecho lo anterior procederemos a tratar los dictámenes reservados para su que se ahogo en el individual efectuando la discusión y votación de cada uno utilizando para tal efecto el sistema electrónico una vez explicado el procedimiento de esta presidencia pregunta a los integrantes de esta de este pleno legislativo si algún diputado o diputada desea participar en lo general con relación a los dictámenes de las tablas de valores que nos ocupan solicitando a la secretaría de esta mesa directiva tenga bien levantar el registro correspondiente algún diputado o diputada desea hacer uso de la tribuna diputada Imelda Imelda San Miguel adelante diputada Buenas tardes a todas a todos nada más para dejar claro el punto por parte del grupo parlamentario del partido de acción nacional estamos de acuerdo en que vamos a votar a favor de que no se hayan incrementado ninguna de las tablas de valores de los 42 municipios pero si quiero adherir a la participación del diputado que ayer estuvimos en junta de comisión y yo que pertenezco a la junta de comisión de asuntos municipales el por qué Reynosa no entra el día de hoy a la dictaminación y eso es algo que queremos dejar claro también los diputados del partido acción nacional es porque trae un incremento del 10% para la tabla de valores y nosotros como diputados no vamos a permitir que se incrementen estos valores porque le van a pagar a las personas más vulnerables este 10% viene en lo general así sea zona habitacional comercial y no se vale que sea un 10% que se les haya ocurrido como todas las ocurrencias que vienen apareciendo dentro del presupuesto que viene de los cargos para los retiros para el próximo año y si queremos dejar claro que en la comisión ayer de presupuesto junto con la de asuntos municipales se acordó que tiene que venir una persona de Reynosa una autoridad de Reynosa explicar el porqué ese incremento del 10% y nosotros no vamos a hacer ninguna aprobación o un incremento que no esté justificado y que no le pegue a las personas más vulnerables del municipio de Reynosa es cuanto diputado muchas gracias diputado confirmar diputado presidente estamos ante este pleno discutiendo la aprobación de los dictámenes donde precisamente no hay incrementos a las tablas de valores el referirse a otros temas de ajustes a tablas no es motivo ante este pleno en la comisión se abre la discusión a fondo de las propuestas que están presentando o que presentan los ayuntamientos en el posicionamiento político también estamos de acuerdo que no hay este línea o algún motivo para poder hacer un ajuste al alza pero si tenemos que conocer el fondo de ese ajuste a la tabla cuáles son los motivos de fondo y no entran en discusiones donde no hay lugar ante este pleno diputado presidente al no haber más participaciones solicito a la diputada secretaria Alejandra Cárdenas Castillejos tenga bien preguntar a los integrantes de este pleno si algún diputado o diputada desea reservar uno o varios dictámenes para su discusión en la individual por instrucciones de la presidencia se pregunta si algún diputado desea reservar uno o varios dictámenes para su discusión en lo particular compañeros legisladores con relación a los dictámenes que no fueron objeto de reserva para discusión en lo particular esta presidencia con fundamento en el artículo 111 párrafo 1 y 4 de la ley que rige nuestro funcionamiento interno somete a votación nominal en lo general y en lo particular los dictámenes de referencia solicitando a las diputadas secretarias tomar el cómputo de la votación correspondiente al efecto pido a los señores diputados iniciando por la fila del área de derecho de esta mesa directiva que previa expresión de su apellido y nombre se sirva en señalar el sentido de su voto con relación a los dictámenes que no fueron objeto de la cera para su discusión en lo individual enunciándolos por el número en que aparece en el orden del día y a las diputadas secretarias apuntar el sentido de la expresión adelante diputada García Guajardo Sandra Luz a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Liliana Álvarez Lara en relación a los dictámenes del 1 al 42 del orden del día mi voto es a favor Marina Ramírez Andrade a favor de los dictámenes del 1 al 42 González Úñiga Linda Mireya de los dictámenes del 1 al 42 a favor Leticia Sánchez dictámenes del 1 al 42 a favor Ruiz Martínez Nancy de los dictámenes del 1 al 42 de la orden del día a favor Salazar Mojica Úrsula Patricia a favor por los dictámenes del 1 al 42 del orden del día de los Santos Flores Casandra Priscila de los dictámenes del 1 al 42 a favor Guillermina Magali de Anda Robinson a favor de los dictámenes del 1 al 42 Regalado Fuentes Gabriela a favor de los dictámenes del 1 al 42 Gallegos Galván Marco Antonio a favor de los dictámenes del 1 al 42 García Aguiar Félix Fernando a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Carlos Fernández Altamerano a favor de los dictámenes del 1 al 42 Aguilar Orozco Danja Silviarelli a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Gómez González Nora mi voto es a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Covarrubias Villaverde Ángel de Jesús por cuanto hace a los dictámenes del 1 al 42 mi voto es a favor Elifalés Gómez Lozano a favor de los dictámenes del 1 al 42 Prieto Real Humberto Armando a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día García García Juan Ovidio a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Leticia Vargas Álvarez a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Lara Monroy Consuelo Nayeli a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Cantú Galván Luis René a favor de los dictámenes del 1 al 42 Edmundo José Marón Manzur a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Mirna Flores Cantú a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Vital Román Martínez a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día José Braña Mojica a favor de los dictámenes del 1 al 42 Vargas Fernández Isidro Jesús a favor de los dictámenes del 1 al 42 Granados Favilla José Alberto a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Lidia Martínez López en cuanto hace a los dictámenes del 1 al 42 a favor a favor Gustavo 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 no jala no jala se escucha como quiera bueno Gustavo Cárdenas a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Edgardo Melem a favor de los dictámenes del 1 al 42 Armando Javier Sartuches Suani a favor de los dictámenes del 1 al 42 en el orden del día gracias Javier Villarreal Terán a favor de dictámenes del 1 al 42 Imelda San Miguel Sánchez a favor de los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Cárdenas Castillejos Alejandra a favor de los dictámenes del 1 al 42 de la orden del día Suárez Mata Jesús a favor sobre los dictámenes del 1 al 42 del orden del día Honorable Asamblea de acuerdo con la votación emitida los decretos de tablas de valores correspondientes al ejercicio del 1 al 22 enlistados en el orden del día de la presente sesión que no fueron objeto de reserva han sido aprobados con 36 votos a favor por unanimidad en tal virtud expídanse los decretos correspondientes y reméntanse al ejecutivo del estado para los efectos constitucionales diputadas y diputados a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales y al efecto esta presidencia no tiene registro previo de los diputados y diputadas para intervenir en esta fase de la sesión por lo que pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la tribuna la diputada Emelda Emelda Sanmiguel ¿alguien más? Carlos Fernández diputado Carlos Fernández y diputado Isidro diputado Braña tiene uso de la palabra el diputado Emelda Sanmiguel ¿alguien más? diputado Carlos Fernández sí muchas gracias buenas tardes de nuevo a todos los que nos ven a través de las redes sociales y a todos los asistentes a este pleno medios nacionales informan que la caravana migrante se encuentra ya en el estado de Veracruz las acciones y estrategias que ha tomado el gobierno federal entre la Guardia Nacional y el Instituto de Migración para detener el avance de la caravana no ha funcionado o se están instrumentando solamente para justificarse ante Estados Unidos de que se está haciendo algo miles de migrantes se han instalado recientemente en espacios en espacios y parques públicos de Reynosa Matamoros Miguel Alemán Río Bravo y Nuevo Laredo rebasando las capacidades municipales y de asociaciones civiles y religiosas que han puesto todo su esfuerzo por ofrecerles ayuda y atención humanitaria a pesar de eso el fondo de fortalecimiento municipal no crece en el presupuesto de egresos del 2022 para Tamaulipas a pesar de eso disminuyen los fondos del Instituto Nacional de Migración en más de 700 millones de pesos para el 2022 es urgente que el gobierno federal sea sensible a las necesidades de los municipios y estados fronterizos en términos de los recursos que se necesitarán en términos de atención humanitaria gasto de salud y seguridad pública que se requieran para dar un trato humanitario a los migrantes en tiempo que se eviten y anticipen problemas para los habitantes tamaulipecos es urgente que el gobierno federal anteponga los intereses de las y los ciudadanos de entidades entidades fronterizas a los intereses de grupos y de partido que defienden estamos a unas semanas de que la caravana llegue a Tamaulipas que se suma a los flujos de pequeños grupos que cada día llegan y se quedan por periodos largos y de los grupos de repatriados que cada vez son más numerosos y que al regresar permanecen en nuestros municipios los asuntos migratorios son de competencia federal los acuerdos que se pueden alcanzar con Estados Unidos y los países de Centroamérica y el Caribe son de competencia federal es tiempo que ya se pongan a realizar su trabajo porque en Tamaulipas necesitamos ese recurso para atender a los migrantes muchas gracias tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Hernández Altamirano Buenas tardes diputadas diputados medios de comunicación ciudadanos que nos acompañan y que nos ven a través de los distintos medios digitales como sabemos hace unos días se aprobó el presupuesto federal 2022 sin cambiarle una sola coma y dejando a un lado las demandas de la sociedad y los argumentos de otros grupos parlamentarios los legisladores federales aprobaron un presupuesto especialmente los de Morena un presupuesto en donde el daño es evidente para Tamaulipas miles de millones de pesos recortados que impactará negativamente en la calidad de quienes aquí vivimos es claramente un presupuesto que apuesta a la construcción de clientelas electorales y a proyectos y obras faraónicas que solo dan gusto al presidente pero que no impulsan desafortunadamente el desarrollo del país ni el desarrollo de Tamaulipas mencionaré solamente algunos ejemplos en el tema de educación el presupuesto aprobado de la federación quita a Tamaulipas mil cuatrocientos veintitrés millones de pesos a nuestras niñas niñas y jóvenes que inevitablemente afectará de alguna u otra manera a las más de tres mil escuelas de la entidad y en las condiciones de trabajo de los cincuenta y cuatro mil trabajadores de la educación en temas de salud quitan de manera cruel poco más de seiscientos noventa millones de pesos dinero que debiera destinarse en la compra de medicamentos y servicios médicos de nuestras familias y por si fuera poco recorta también el presupuesto aplicado en acciones contra la pandemia un tema que definitivamente todos sabemos que no ha sido una prioridad en la agenda nacional lastimosamente millones de pesos en recortes de salud educación campo seguridad obras de infraestructura entre otros sin consensar las y los legisladores tamaulipecos de morena avalaron que el presupuesto asignado a obras de agua potable no crezca en términos reales dejando a un lado a victorenses maderenses tan pequeños y otros municipios que padecen de este mal y también dejando a un lado a los propios alcaldes morenistas que vendieron la ilusión de que su partido nos ayudaría a resolver este y muchos otros problemas este presupuesto es claro atenta también contra una de nuestras ventajas competitivas como entidad como estado como tamaulipas el presupuesto para la conservación de las carreteras también es más pequeño cuando sabemos y es evidente y lo vivimos la mayoría de nosotros al viajar en nuestras carreteras que las necesidades del transporte siguen creciendo por si fuera poco se atenta también contra la vida municipal asignan poco más de dos mil seiscientos treinta millones de pesos para el fortalecimiento municipal es decir un crecimiento por debajo de la inflación en comparación con el presupuesto dos mil veintiuno sin embargo el crecimiento de nuestras ciudades no se detiene y ni puede y ni debe detenerse finalmente se decidió que por segundo año consecutivo el programa de fortalecimiento a la seguridad estuviera en ceros afectando así las capacidades institucionales de los estados para hacer frente a la inseguridad que lastima la vida y la tranquilidad de todas y todos pero a pesar de eso hay que reconocer y justamente hoy en Reynosa se está dando una muestra más de los esfuerzos que desde las arcas del gobierno del estado se han hecho para combatir la inseguridad el gobernador hoy se encuentra inaugurando el centro de coordinación comando control comunicación y cómputo o mejor conocido como C5 que fortalecerá las capacidades institucionales de Tamaulipas para defender la integridad de nuestras familias y ya para terminar compañeras y compañeros quiero hacer algunos cuestionamientos para nuestra reflexión ¿por qué es más importante el Tren Maya que la educación de nuestras niñas niños y jóvenes? ¿por qué es más importante el aeropuerto de Santa Lucía que la salud de nuestras familias? ¿por qué es más importante la construcción de una refinería que la seguridad economía y proyectos hidráulicos para nuestra región? Señoras y señores hoy tenemos desafortunadamente un presupuesto federal que como lo dije anteriormente busca hacer crecer la clientela electoral y que no tiene ninguna visión de superar las crisis profundas agudizadas por la pandemia es cuanto señor presidente se le concede el uso de la palabra del diputado adelante diputada con su venia presidente compañeras diputadas y diputados estimados invitados pueblo de Tamaulipas amigos y compañeros de los medios de comunicación y a todos los presentes en esta sesión quienes militamos en Morena tenemos claro que lo más importante es el bienestar del pueblo de dar las mejores condiciones a las personas más vulnerables y en congruencia con ello hace unos días fue aprobado el paquete fiscal propuesto por el gobierno federal la aprobación que se logró porque se defendió una propuesta viable que dará continua a la atención a los más pobres y las causas justas sin embargo que ha hecho la oposición mentir y tratar de confundir a la población con falsos argumentos además se nota que son de memoria muy corta y han olvidado el daño que durante años los gobiernos neoliberales causaron al país a las entidades y a las personas en general ahora quienes seguimos los valores de Morena y la cuarta transformación estamos trabajando para solventar tanto daño y tantos años de robo y de corrupción el paquete fiscal propuesto por el gobierno federal es histórico ya que a diferencia de los periodos neoliberales en los que todo lo que proponían estaba encaminado a saquear a robar y beneficiar grupos económicos el propuesto por el gobierno de la cuarta transformación está planteado con la única intención de beneficiar al pueblo de México la oposición que valga decirlo con todas sus palabras son oposición pero el pueblo se podrán subir aquí y decir lo que quieran en los medios tampoco faltarán los discursos técnicos y las palabras rimbombantes pero lo que no podrán ocultar es que no se propusieron aumentos ni creaciones de nuevos impuestos y de entrada con esto ya no tienen argumentos solo recuerden el periodo en el que sus partidos gobernaban todo era en contra del más necesitado vivían de ellos y no se tocaban el corazón lo primero eran sus bolsillos antes que los bolsillos de todos los mexicanos les aterra que les saquen las manos de donde se servían con la cuchara grande deben dejar a un lado las politiquerías y reconocer que con lo propuesto se ampliarán y fortalecerán los programas sociales para el bienestar del pueblo habrá mayor estabilidad y solidez de los indicadores económicos y se beneficiarán proyectos regionales de desarrollo y para que no digan que a Tamaulipas no le irá bien quiero decirles que con el paquete fiscal propuesto los recursos que se obtendrán servirán para fortalecer las capacidades de los estados para atender sus obligaciones institucionales impulsar acciones relacionadas con la educación la salud la infraestructura social la seguridad pública y el fortalecimiento financiero en nuestro estado si tanto les preocupa el pueblo bien pudiera empezar la oposición renunciando al gasto que tiene asignado por ejemplo el gobernador para imagen y promoción personal de que le sirve eso al pueblo más bien pareciera el capricho de un personaje que solo quiere su bienestar personal y no la del pueblo de Tamaulipas seguir con eso es una más de las locuras del emperadorcito o sátrapa como le quieran llamar al que obedecen solo quiero dejar en claro una cosa el gobierno de la cuarta transformación llegó para cumplirle a todos los mexicanos para salvarnos del círculo de corrupción el que nos tenían inmersos y para hacer justicia a quienes más lo necesitan y aquí están probadas mis palabras es cuanto señor presidente señor diputada diputado carlos fernández para rectificación ¿cuáles son los objetos? a rectificación de hechos la diputada leticia sánchez leticia caldera leticia le diré que es una mentirosa que están mintiendo los tonólogos ahorita no me supo yo Buenas tardes. Pues nada más para aclarar algo. Antes había el programa de oportunidades y se le daba el apoyo a cada niño. Hay madres de familia, y hablo por Matamoros, pero creo que en todos lados hay madres solteras, que les ayudaba mucho ese apoyo de oportunidades porque se le daba el apoyo por cada niño y se les daba becas para sus hijos. Hoy el gobierno federal quita ese programa y solo le da a un niño, aunque la madre de familia tenga seis niños, cinco, cuatro, tres, dos, es solamente pago único por un niño, que no ayuda ni contribuye a nada. Están al desamparo las madres, sobre todo en las maquiladoras, que hoy ganan muy poco. Y eso les ayudaba mucho, porque de ahí compraban útiles, de ahí les ayudaba para pagar inscripciones y uniformes. Hoy esas madres se quejan mucho de eso. ¿Por qué es pago único? Por si no lo sabían. El que da el gobierno federal. Y es por un niño nada más. Por eso es bueno caminar en las colonias y en las calles y platicar pues con las madres de familia, porque son las que más padecemos ese tipo de, pues en nuestros bolsillos. La economía nos pega a las madres de familia. Y si hablamos que ya está todo, pues sí, pero está olvidado el campo, que no se les olvide. Antes les daban el apoyo de Procampo, y Procampo hoy desapareció también. Y vamos que Andrés Manuel prometió bajar el diésel para nuestros campesinos, y hasta ahorita no se ha cumplido. Les prometió semilla a muy bajo costo, y hoy hasta el día de hoy tampoco se ha cumplido. El campo está en total abandono, y por lo tanto, así le den el apoyo a nuestros abuelitos, no les va a alcanzar porque la canasta básica sube al no tener nuestros campesinos ese apoyo. Y no hay dinero que alcance cuando no se les está ayudando al campo. Eso no lo debemos de olvidar. Así que el gobierno federal nos está quedando a deber. No se nos ha bajado la gasolina, y la luz está por las nubes. Nuestros abuelitos le piensan para aprender un poco, porque sabemos que en el recibo ahí viene el cobro, y lo que les dan es muy poco. Hay muchos abuelitos incluso que aparte de que les dan, tienen que salir a trabajarle como quiera, porque no les ajusta, ni para su gas, que por cierto también subió, como para la canasta básica, porque hoy, déjenme decirle que sin ayuda al campo, nos sube la canasta básica y le sube lo que es alimento a nuestros abuelitos, que es la comida del pobre, incluyendo tomate, chile, cebolla, frijol, que está por las nubes. Y vamos con el gas, que no ha bajado, al contrario, subió, igual que la gasolina, que no ha bajado. Y entonces, pues nos está quedando de ver el gobierno federal. Perdónenme que se lo recuerde, pero hay que tenerlo presente, que nos está afectando a todos los ciudadanos del país, no nada más de Matamoros, de todo el país, porque a todos les pegan. Y hoy el procampo que desapareció, aparte, los campesinos dicen que por cada tonelada les están descontando. A los que les dan 68 o 65 el apoyo, pero les quitaron 10 mil pesos que les daba procampo. Y dicen, me dan, pero me quitaron como 7 mil pesos. Prefiero mil veces que me dejen procampo, a que me den 3 mil 500, pero me quitaron más de lo que me están dando. Les cuento. Para ratificación de hechos, la diputada Imelda San Miguel. La diputada, la diputada, la diputada, la diputada, la diputada. Porque se ha notado. Ok. La diputada. Buenas tardes. Sube aquí por ratificación de hechos, diputada Magali, que sube aquí a decir que a los tamaulipecos les irá mejor con el presupuesto de egresos de la federación. Tamaulipas está dejando de recibir 1.300 millones de pesos. Y eso lo tienen que saber todos los ciudadanos de este Estado. No hay proyectos de infraestructura. No crece el presupuesto para la rehabilitación de carreteras. Los alcaldes y legisladores de Morena engañaron a Victoria Altamira Llamadero, diciendo que conseguirían el apoyo federal para proyectos hidráulicos. Nos quitan el presupuesto de seguridad para el reclutamiento, la formación y capacitación de policías y el fortalecimiento institucional de nuestras capacidades en materia de seguridad. En términos reales, le quitan dinero a los municipios al no crecer Fortamun y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Le quitan dinero a la educación de nuestras niñas y niños, a los jóvenes y afectando las condiciones laborales de todos los docentes. Siguen sin darle dinero al campo, ahorcando a los productores y poniendo en riesgo la autosuficiencia alimentaria que tanto dicen defender. Pero no solo no tocan, sino que le dan más dinero a las obras faraónicas, inservibles e improductivas como el Tren Maya y la refinería. Los alcaldes de Morena decían que serían capaces de bajar recursos y hoy el noreste mexicano y en específico las y los tamaulipecos nos encontramos lastimados por el recorte presupuestal para Tamaulipas. Y ustedes, ustedes diputados de Morena, me ayudan a exigir y están traicionando a la tierra tamaulipeca. Es cuanto. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Y me subo aquí para recordar que en Tamaulipas hemos tenido cinco años con un gobierno parásito. porque no ha hecho más nada. Y aquí tenemos las pruebas claras donde el ingreso de la federación ha ido en aumento, no ha ido en disminución, como dice la diputada. Y vamos a hacer una mención de lo que ha pasado aquí en Tamaulipas, donde por qué digo que el gobierno actual ha sido un parásito porque el único impuesto que ha hecho el gobierno actual de Francisco M es solamente el impuesto sobre remuneraciones. El 86% que se cobra en Tamaulipas, solamente es de este impuesto. No podemos hablar de falsedades. Cuando en Tamaulipas ya despertamos, cuando en Tamaulipas el pueblo ya decidió a que se defienda la justicia. De eso venimos los diputados y las diputadas del grupo parlamentario de Morena. Ya basta que nos quieran tapar el sol con un dedo. Ya basta de falsas informaciones. Vamos a hacer los análisis, los análisis de cinco años, donde en Tamaulipas ha sido lo peor que ha vivido. A Tamaulipas se le debe regresar con creces todo lo que se le ha robado al pueblo tamaulipeco y que solamente ha quedado en cinco personas o en una persona. Ya basta. Nosotros no venimos a trabajar por un proyecto personal de un gobernador que está desaforado a nivel nacional. Venimos a trabajar por el pueblo de Tamaulipas porque se lo merece, porque hay que dignificar al pueblo de Tamaulipas. Ya basta de tanta mentira. Es cuanto, señor presidente. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros. Los C5, los control de comando, comunicación, cómputo y calidad, precisamente, son inversión 100% federal. Estos centros de seguridad y control se han hecho desde el año 2014, que se construyó el primero. Hoy se inaugura uno más aquí en Tamaulipas. Estos centros de seguridad, de prevención social para la violencia y el delito, fortalecimiento institucional y operatividad de las corporaciones de seguridad, donde se coordina con tecnología de punta y que sirve que las autoridades municipales, estatales y federales precisamente tengan información coordinada entre ellos y sepan lo que sucede en estos rubros. Aquí se otorgan estos servicios de seguridad pública y atenciones de emergencia y las inversiones en el 2014, 100% federal, repito, eran del rubro de 400 millones de pesos. Hoy imaginémonos el costo de estas inversiones. La federación no ha dejado de estar presente en cada momento en la seguridad en Tamaulipas. Se ha dejado a veces de decir, de hablar y de ofertar de una manera adecuada. Pero las fuerzas, los soldados, las fuerzas navales en las carreteras han estado siempre presentes y a veces dejamos de observarlos, dejamos de tener el detalle de apreciación y pedimos a los medios que observen en cada momento que las autoridades federales han estado presentes en las malas también, pero en las buenas, en este proceso que hemos tenido lastimoso y también de buena aventura en nuestro estado. También les quiero decir, en la parte por alusiones de agricultura, el Tratado de Libre Comercio que se inició hace poco más de 25 años, venía un apartado, un apartado donde decía que se daba un excedente para que los agricultores pudieran invertir en tecnología desde el más pequeño, desde la parte social, el agricultor elegido, la parte de los poblados, se pudiera invertir en tecnología para poder después competir con Canadá y Estados Unidos. La gran mayoría, desgraciadamente, la gran mayoría dejó y no lo hizo, no lo hizo. Teníamos 25 años para emparejarnos y se indexó, la mayoría lo indexó al producto y bueno, se perdió la oportunidad. Entonces, hoy terminó hace un par de años y definitivamente el campo, y soy de los que lo digo y lo peleo y por eso al compañero Melen yo me sumé a su propuesta, donde hoy el campo necesita apoyos, necesita renovarse, necesita oxigenarse, necesita paliativos, definitivamente sí, se hicieron abusos en algunos rubros y hoy necesitamos de nuevo volver a eso. Pero les quería decir esa parte, en 25 años el Tratado de Libre Comercio tenía ese paliativo de indexar de esos apoyos y ya se han venido terminando. Ojalá, ojalá regrese. Es cuanto. Sí. Deputado Humberto Prieto Barrera, para ratificación de otros. Buenas tardes, diputados, diputados, con su venia, diputado presidente. Quiero hacer, primero recordarles un hecho. Los gobiernos de Morena saben gobernar, saben hacer las cosas para y por la gente. Tanto así, que este año ganamos 11 de 15 gobernaturas y el próximo año vamos a ganar 6 de 6 gobernaturas. Ahí está el respaldo de los mexicanos a Morena. Y quiero compartir unas reflexiones rápidamente. ¿Por qué es más importante que el secretario general de Gobierno tenga 1.700 millones de pesos de presupuestos anual en vez de apoyar a la salud? ¿Por qué es más importante gastar en la imagen del Ejecutivo 600 millones de pesos al año en vez de apoyar al campo? ¿Por qué es más importante gastar 1.400 millones de pesos en gasto corriente en vez de gastarlos en albergues migratorios que en equipo se iban a hacer con el Gobierno Federal y que el Ejecutivo no quiso? ¿Por qué es más importante gastar 1.000 millones de pesos en asesorías que sabemos que no existen, en vez de ser equitativos con los municipios para que, por ejemplo, haya obra de calidad y no se caigan como en Matamoros, la estructura del Centro de Bienestar y Paz de las Brisas? ¿Por qué no se les duró la estructura? Y díganme si ahorita hay... se han fincado responsabilidades. Esa reflexión, vayamos... vayamos viendo qué le vamos a hacer, porque en Moreno lo tenemos claro, en este presupuesto que viene, en unos días más, en el presupuesto estatal, vamos a organizar y vamos a dar el presupuesto que de verdad le merece a los municipios. Y así espero que los compañeros, los demás grupos parlamentarios, sobre todo los del PAN, que tanto dicen que siempre están velando por los intereses de los tamaulipecos, pues acepten reducciones en esas secretarías que lo único que hacen es usarlas para usos personales. Es cuanto y muchas gracias. Gracias. La diputada Casandra de los Santos Flores, para también la rectificación de hechos. Con el permiso de la mesa directiva. Me sorprende la arrogancia y los aires de santidad de los que promovieron la defensa del desafuero del actual gobernador, así como reforzar su seguridad incluso cuando haya terminado su mandato. Tanta es su moral que hasta doble tienen. Reitero, compañeros, que los tamaulipecos tenemos memoria. Por eso perdieron la mayoría en este Congreso. Y por eso también sufrirán la derrota tras derrota. Hasta que dejen defender las causas de los poderosos y empiecen a mirar lo que le duele al pueblo. Pero como yo no subo a la tribuna a hablar por hablar, sino con hechos y evidencia, les voy a dar una recordadita, porque creo que sí lo ocupan. Porque seguramente se van a deslindar de Luis Armando Reynoso, un exgobernador panista que les dio más de 58 millones de pesos a la cuenta de su hijo, Reynoso Fumán. Ahora entendemos por qué ustedes defienden férreamente a la familia. Este panista además simuló la compra de tomógrafos valuados en 13.8 millones de pesos que nunca ingresó al patrimonio del Estado. Olvidaron también cómo los hijos de Marta Zagún cabilleaban directamente los contratos de Pemex para obtener dinero como gestores para muestra está el caso de Oceanografía. Tratándose de Pemex, hay mucho de qué hablar, como el saqueo del expresidente Vicente Fox o la inexistente refinería Bicentenario que costó 3.453 millones. Así es, el horario de petróleo mexicano se destinó a algo que no existe, ni hablar de la poca esencia de la actual legisladora del PAN, Margarita Zavala, quien gracias a la opacidad de la subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social, favoreció a una de sus primas que fue responsable de la muerte de 49 bebés en el incendio del 5 de junio del 2009 y que aún continúa impune. El fraude de la estela de luz, el gasto inútil que accedió a 1.035 millones de pesos cuando su costo original había sido presupuestado en sólo 200 millones de pesos. El pueblo de México renombró este monumento como lo que realmente es la estela de la corrupción. Para mencionar todos los casos de corrupción en los que se vio envuelto el expresidente panista Felipe Calderón, me llevaría horas en esta tribuna. Sin embargo, le recuerdo que el que más negaron que fue con la empresa brasileña Odebrecht y a pesar de tanto que lo ocultaron en el 2017, los mismos ejecutivos de Odebrecht admitieron ante una corte federal de Nueva York en Estados Unidos haber sobornado a funcionarios mexicanos por 10.5 millones de dólares entre el 2010 y el 2014. Diputada, por favor, tanto les molesta hablar realmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, vergüenza le debería hablar de sus expresidentes panistas porque la verdad siguen siendo una cogresión. Perdón. Es una notificación de lo que se ha dado. Listo. Listo. En uso de la voz, el diputado Isidro Vargas Fernández. Compañeras diputadas, compañeros diputados, honorable pleno, el grupo parlamentario de Morena. Nuestro comentario respecto al presupuesto de egresos de la Federación del 2022. Estamos conscientes de que se tienen que eficientar los recursos, que es un tema delicado, con profundo análisis que debemos de hacer y establecer estrategias de políticas públicas en favor del pueblo de México y de Tamaulipas. La función presupuestaria, hacendaria, fraguó el tránsito de las monarquías absolutas a las monarquías parlamentarias. En nuestros días, es una facultad reconocida a la mayor parte de los parlamentos contemporáneos consistentes en la aprobación del paquete de ingresos y del presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos es un acto legislativo que permite a la Administración Pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. La propia Ley de Presupuestos Contra Ley de Gasto Público Federal lo define de la siguiente manera. El presupuesto de egresos será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. Los principios que rigen son, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, los siguientes. Legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. La elaboración del presupuesto tiene dos etapas. La administrativa que va del 15 de marzo al 15 de noviembre a salvo excepción del 83 constitucional y la etapa legislativa del 15 de noviembre al 31 de diciembre anterior al inicio de la vigencia. En el presupuesto de regresos para el siguiente año del 2022 dará continuidad a la política de protección social que atiende a la población más vulnerable con perspectiva de género, con énfasis en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad para que gocen de plenitud con todos sus derechos. Las prioridades del gasto van en los siguientes ejes. Inversión pública de carácter social que tiene a bien la detonación y generación de empleos formales, los programas sociales para el bienestar que atiende e impulsa el consumo de la población más vulnerable, programas de infraestructura social, mayores recursos al sector salud. En el gasto programable federalizado, Tamaulipas recibirá 118 mil 350 mil millones de pesos, un 10% más en relación al año 2021, 10 mil millones más en relación al 2021. Y falso que del ramo 28 y ramo 33 de gasto federalizado haya habido una disminución. No, hay un aumento entre el gasto federalizado de acuerdo a un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Dicho centro depende del Congreso de la Unión. Hay un aumento en términos reales de 1.700 millones. si bien es cierto en el ramo 28 el fondo general de participaciones se prevé un aumento en términos reales del 4.7% 1.623 millones más en relación al 2021. Ramo 28 y del ramo 33 el FAIS tiene un aumento del 8% más es decir 1.291 millones de pesos en relación a 1.148 millones de pesos es decir una variación del 8% adicional. el fondo municipal también el fortamón tiene un incremento de 2.000 para el presupuesto para el 2022 2.630 millones y aquí está del ramo 33 las variaciones que tiene en conjunto un aumento de las participaciones del gasto federalizado. los rubros beneficiados en el presupuesto de egresos de la federación de los 7 mil millones de pesos destacan educación pública al alza el 24% bienestar el 19.7% salud el 27% defensa nacional el 7% la seguridad el 6% turismo 4% resulta interesante mencionar el tema de salud 27.6% donde son 794 mil millones de pesos adicionales en la cual 26 mil millones van al tema de vacunas para mitigar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19 atentos al presupuesto de egresos del estado de Tamaulipas y revisaremos se aplique con honestidad economía austeridad y transparencia la contracción que hubo a los institutos autónomos en el orden federal se canalizó a salud educación y bienestar ahora bien bajo estas reflexiones que a veces un atento recordatorio que en el grupo parlamentario de Morena estaremos a favor de asignar más recursos al pueblo de México no más corrupción no puede haber gobierno rico con pueblo pobre por la cuarta transformación de Tamaulipas grupo parlamentario de Morena es cuanto diputado presidente diputado Carlos Fernández la actificación de 8 diputada Leticia también levantó la mano diputada Leticia también por la actificación es muy importante dejar de mentirle a la gente hablarle con la verdad hay que saber diferenciar entre términos reales y términos nominales recordemos la inflación que tenemos para finales de este año el 6% no nos olvidemos de eso demos datos reales de favor dejemos de mentir y voy a tocar un tema voy a hacer un paréntesis ¿qué pasó con los precios de la gasolina y su combate al huachicoleo? ¿bajó la gasolina? no, no bajó ¿qué pasó con la creación de la empresa de gas bienestar? ¿bajó el precio del gas? no, no bajó ¿qué va a pasar con el precio de la luz? ya mejor no le muevan Morena miente Morena miente nuevamente a la gente y en temas de presupuesto federal regresando a ese tema tan importante hay que ver no cómo se está beneficiando México porque a mí me queda claro algo y a todos el más beneficiado de este presupuesto federal es el estado de Tabasco hay que ver cómo ha beneficiado Tamaulipas en términos reales yo les propongo diputados todos los que estamos aquí presentes que trabajemos como un solo equipo y con fuerza por el estado de Tamaulipas y su gente muchísimas gracias a todos en uso de labor la diputada Leticia Sánchez Guillermo para rectificación de hechos y ahorita en un momento el diputado Elisa Otra vez para refrescar la memoria de algunos dicen que nosotros mentimos pues no mentimos yo no me guío por andar trayendo figuritas y ahí pancartitas no yo le camino y hablo hablo con uso de razón y los invito a que caminen para que sepan la problemática pues nomás mírense por favor bien guaritos ni el solecito les da por eso no saben no les saben el tema hay que salirle porque aquí hablamos yo hablo con hechos y porque me consta me consta ¿sí? hay los que son del PRI compañero por favor la mayoría de ustedes son del PRI por favor ¿a quién quieren engañar? ¿eh? por favor si yo les digo a ustedes que levanten la mano los que son de Morena no se permiten los diálogos por favor compañero usted ya habló compañero por favor tengan más respeto entonces aquí miren ustedes han solapado violadores tienen personas que están demandadas y con con ahora sí que con orden de aprehensión aquí tienen uno denunciado y hay uno aquí hay uno aquí hay uno y ahí está no que dice Andrés Manuel que no vaya a sudar que aventuras ajenas y ahí vemos no está solapando a Mario Delgado ¿por qué no lo mandó al proceso? ¿por qué le solapa? cuando él estuvo a cargo con lo del metro ¿sí? por favor dejen de engañar a la gente la gente ya no les cree no les va a creer la gente está disilusionada de morena ustedes mienten le rindieron al pueblo desde el momento que le dijeron que ustedes eran de morena por favor compañero usted que viene del pez del pez y que nunca trabajó por favor por favor Mario López Mario López usted brincó es un chapulín es un chapulín del pez y se vino morena porque morena había trabajo y usted no hizo trabajo en su partido usted chapulín usted chapulín dígame que el trabajo tiene de parte compañera Leticia permítame compañera Leticia permítame no les gusta que les digan sus verdades compañera Leticia ¿eh? no les gusta que les digan sus verdades el que se lleva se aguanta el que se lleva se aguanta no se permiten los diálogos compañera así que nada más les digo compañeros ustedes no tienen ni siquiera fundamentos para venir a decir porque no camínenle por favor no sean flojos camínenle yo los invito a caminar no que vengan aquí hablan y salgan con sus pancartas por favor el diputado el diputado el diputado el diputado el diputado el diputado también para la certificación de derechos diputado Magali un minuto diputado nada más nada más bajo ahorita que que hayan pedido el voto por un partido y luego se vayan a otro y digan que engañaron los demás pero bueno el año pasado el año pasado se dijo que siete mil que siete mil millones de pesos se habían recortado el presupuesto y no pudieron demostrarlo hicieron algunos videos estuvieron sacando algunas notas y nunca lo demostraron sin embargo hubo un incremento de arriba del tres por ciento para el estado de Tamaulipas si ya tienen el informe y saben según los compañeros que se redujo el presupuesto para el estado de Tamaulipas pues presenten lo del día primero de diciembre sirve que lo sacamos al día 10 ¿qué le parece? sin mover una coma sin mover una coma se dan apoyos universales se rehabilitaron arriba de trescientos hospitales se contrataron ochenta mil especialistas de la salud y se han vacunado sesenta millones de personas que no que hagan de Tamaulipas y seguimos hablando de Tamaulipas saqué el tema porque habían sacado que era el presupuesto nacional aquí en Tamaulipas hay más de catorce mil millones de pesos en su ejercicio en cinco años vamos a demostrar el amor por Tamaulipas los invito a que redistribuyamos los recursos porque hay recursos que no están transparentados en el Estado se los acabamos de decir ahorita con números en el diario oficial aparece donde son más de mil setecientos millones de pesos en la Secretaría General de Gobierno donde para gasto operativo son casi mil quinientos millones de pesos en otro rubro hay seiscientos millones de pesos que no tienen por qué estar ahí vamos a redistribuirlo vamos a dejarnos de pelear por el presupuesto nacional vamos a pelear por el presupuesto de Tamaulipas vamos a sacarlo donde se beneficie la gente y no unos cuantos vamos a apoyar al campo vamos a apoyar la salud vamos a apoyar la educación los invito a que nos ayuden a redistribuir los recursos de Tamaulipas es cuanto diputada Magalí con su buena presidente dice la diputada que hubo un recorte del gobierno federal por mil doscientos millones mil trescientos perfecto vamos a sumárselo aquí traigo una 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 en el que vamos a hacer una suma la la secretaria la secretaria general de gobierno gasta mil trescientos millones vamos mil cuantos perdón mil setecientos la casa de gobierno cuesta trescientos cincuenta millones y la imagen y comunicación seiscientos si hacemos una suma creo que dan ahí por ahí dos millones seiscientos mil dos mil millones de seiscientos mil pesos pero pues no hay dinero que alcance con un gobierno y con un gobernante tan despilfarrador y tan corrupto entonces si alguien gusta aquí tengo donde hice la suma para entregárselo con permiso y gracias señor presidente señor diputado al usted personal la diputada Imelda San Miguel diputado le parece otra servilleta porque no le sumaron los números creo que no le apuntaron bien los números eran mil trescientos aquí lo que pasa es que se quiere justificar con lo que está mandando el gobierno federal y el recurso que se va a aplicar con el gobierno del estado no tienen como tapar los recortes que está haciendo el gobierno federal para Tamaulipas para empezar donde está el diputado Elifa duraste 20 años en el PRI compadre donde está el diputado Prieto por favor ajustarse el tema por el pan así que no estén hablando aquí se quieran justificar al fondo le faltan mil trescientos millones de pesos el fortamuno y el faiz no crecen no hay fortasec y no hay dinero para el campo todo lo demás es bla 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 de todos ustedes porque no hayan como justificar los recortes para Tamaulipas y además se lo digo nada más de aquí de Ciudad Victoria el 85% del recurso que usa el gobierno municipal que es de Morena y que ustedes mismos están aceptando es del gobierno federal solamente el 15% es municipal así que no nada más van a van a dejar de apoyar al gobierno del estado porque aparte el dinero que quede claro no es para el gobernador el dinero ya viene etiquetado para diferentes recursos para la distribución en Tamaulipas y así mismo que sepan todos los municipios de Tamaulipas que se recortan sus presupuestos y que no van a tener presupuesto ni para salud ni para educación ni para infraestructura y mucho menos para la seguridad que es lo que tanto deseamos y seguimos exigiendo los tamaulipecos El diputado tiene el uso de la palabra el diputado José Braña Mujica ¿Quiere tomar la palabra? Ahí está el diputado ¿Diputado Isidro? Isidro Isidro ¿Cuál es el diputado? Rectificación de hechos Sí, que le pega por favor el micrófono Gracias diputado presidente nada más para precisar la disminución que se refiere la compañera al ramo 33 de mil 300 millones se debe el ramo 33 son recursos federales etiquetados y la disminución obedece a servicios personales hay una disminución ahí porque obedece a la política de austeridad y a las a la reducción de contracción de compensaciones y pagos al personal pero son servicios personales donde hay una y compensaciones y gratificaciones no hay una disminución al FAIS ni al FISMUN ni al FORTAMUN es decir esos fondos hay incrementos en términos reales de acuerdo a el centro de estudios de finanzas públicas hay una reducción insisto al rubro servicios personales sueldos compensaciones y gratificaciones gracias realmente lo que han hablado es sin argumentos sin sustento para ganar mediáticamente una nota que es a lo que están acostumbrados yo pregunto ¿dónde está el presupuesto de los niños con cáncer? ¿dónde está? porque lo votaron lo votaron lo votaron en contra la línea la línea es directa a ver tranquila por favor orden por favor y hablan de despilfarro y despilfarro yo pregunto lo mismo ¿para qué un aeropuerto donde no se puede hacer ningún aterrizaje ni va a poder realizarse nada? ¿para qué para qué gastar tantos millones de pesos en cada mañanera? ¿y qué? pierde dos horas del día el presidente de la república ahí cuando realmente debería estar trabajando hablan de austeridad ya se los dije una vez no hablen de austeridad cuando realmente ha salido a la luz pública los excesos que tiene un gobierno tanto municipal en Tamaulipas como el de Victoria como también el gobierno federal de varios funcionarios no señores no les dije midan la cola porque la traen larga muchas gracias diputada Casandra con esto se agota el tema ya de favor con la participación de la diputada Casandra bueno aquí habla de austeridad el cachorro acabo de meter una iniciativa por maltrato animal que barbaridad y la verdad este me sorprende porque el señor trae guardaespaldas trae camionetas blindadas trae un montón de cosas y nos dice a nosotros por favor ya se agotó la austeridad ya se agotó ya se agotó el tema ya se agotó el tema se acabó se agotó el diputado el diputado y no se agotó no se agotó con rigor nuestro papel de órgano fiscalizador de la aplicación eficiente y responsable de los recursos públicos. El Congreso del Estado de Tamaulipas no ha tomado en serio su tarea de fiscalizar con la venia del diputado presidente de la Honorable Mesa Directiva. Compañeros diputados, me explico y doy razones, quiero referirme una vez más y las tres funciones que debemos cumplir como representantes del pueblo en esta soberanía. La primera es legislar, dos, fiscalizar y tercera, gestionar. Esas tres funciones también son obligaciones que tenemos de manera colegiada y en forma individual. Ninguna de estas es opcional, no dependen de nuestra voluntad. Las cumplimos o las cumplimos, no hay de otra. Sin embargo, quienes nos antecedieron, mintieron, robaron y traicionaron al pueblo. Esto viene a cuento porque el jueves pasado compareció ante la Comisión de Vigilancia de este Congreso el Auditor Superior, Ingeniero Jorge Espino Ascanio, quien por cierto no cumple con el requisito de auditor porque es ingeniero mecánico electricista. Primera razón, el primer error y acto de corrupción es dar el puesto a quienes no satisfacen el perfil que exige la ley, no tiene el título profesional idóneo ni la experiencia. Esto no es otra cosa más que corrupción descarada. Ahora, si su designación fue y es una burla para este Congreso y más aún para el pueblo cuyo mandato ejercemos y protestamos cumplir al pie de la letra y a la luz de la Constitución y la ley, la falta de este requisito bastaría para descalificarlo y destituirlo porque su nombramiento está viciado de origen, no es, no convalida con el transcurso del tiempo. Segunda razón, me di la tarea de consultar el currículo de todos los servidores públicos de la Auditoría Superior y al menos el 85% no cumplió en su momento con el perfil del puesto que tienen. La ley no dice que aprendan sobre la marcha, dice que deben tener experiencia en contabilidad, auditoría o fiscalización. Estoy seguro que si revisamos el expediente de cada uno, nos llevaríamos otra sorpresa. Varios de ellos llegaron, llenaron los tres espacios que concede el formato, diciendo que eran trabajadores independientes. Uno de ellos llegó directo de su práctica de servicio social. Insisto, a esto se le llama corrupción. Otros fueron importados del Estado de Veracruz, lo cual es un gesto de desprecio a los profesionistas tamaulipecos sin que esto implique discriminar a los de otra entidad. Anexo varios historiales laborales con botón de muestra de los abusos y actos de corrupción cometidos por el Auditor Superior. Tercera razón, les decía al principio que nunca se ha tomado en serio la fiscalización y sus funciones no ha sido más que un club de amigos que cobran y muy bien por fingir que fiscalizan, porque si no es así entonces, ¿por qué tanta ineficiencia y corrupción en el sector público de Tamaulipas? Como ejemplo, vean lo que establece el artículo 4, 14 y 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. Si realmente cumpliera el Auditor Superior con estas obligaciones, los tamaulipecos viviríamos en condiciones mucho mejores. En su comparecencia, el ingeniero mecánico-lectorista... El Estado de Conclusión ya se ha votado el tiempo de cinco minutos. Inhabilitado como auditor fiscal por este Congreso, vino a presumir que trabajó mucho y que no se ha dado abasto, pero resulta que todas las cuentas públicas son aprobadas sin pudor alguno, mientras que el sistema de salud está colapsado y los servicios públicos de todas las ciudades son deprimentes. Entonces, me pregunto qué sucede con los presupuestos. Se los dejo de tarea. Concluya, por favor, diputado. También en este propio Congreso y Casa del Pueblo se detectaron una serie de inconsistencias en la contabilidad. Tengo la sospecha de que el ingeniero mecánico-electricista, el Auditor, no ha cumplido a cabalidad sus atribuciones y que le impone el artículo 90 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Por consecuente, muy respetuosamente le pido a la Honorable Comisión de Vigilancia se abra una investigación en su contra y proceda conforme al artículo 93 para que no se repita ese acto de corrupción de poner como auditor superior a alguien solo porque fue un cajero de un supermercado, dicho con respeto a los cajeros. Pronto, más pronto de lo que se imaginan, presentaré en este Honorable Pleno iniciativa con proyecto de decreto para reformar la ley de fiscalización, Rendición de Cuentas de Tamaulipas. Respetuosamente le pido a la Honorable Mesa Directiva, me reciba y sella, me acuse, a la vez haga inserción íntegra del acta de esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 14 horas con 2 minutos, declarándose válidos los acuerdos tomados y se cita a los integrantes de este órgano legislativo a la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día 24 de noviembre del presente año a las 11 horas. Muchas gracias. 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 Gracias.